A propósito de Fernando, el material que viene es de él y nos va a mostrar al Diablo Echeverry de pequeñito en la Academia Tawichi Aguilera. ...como saguero central en las infantiles de la Academia Tawichi. Nació el 26 de septiembre de 1970. Participó en los diversos torneos de la Academia y fue consagrado en la Gotiacap como el mejor jugador del torneo 1985. Formó parte del Sub-16 de Bolivia en el Mundial de China a los 14 años, habiendo marcado un golazo como a los que está acostumbrado a convertir. En 1986 fue la gran figura del equipo Bolivia Tawichi que ganó el sudamericano en Lima, clasificatorio para el Canadá un año después. En Perú marcó goles inolvidables como a Paraguay. ...y los dos goles ante Ecuador cuando el marcador estaba 2 a 0 abajo y el título ya era para el rival en esa inolvidable final. También fue considerado como el mejor futbolista de ese certamen y además recibió el trofeo Fair Play al más disciplinado de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Jugó otro Mundial, el de Canadá, y allí también dejó su sello inconfundible. Jugó ese mismo año para el Club Destroyes al que fue transferido. Un año después, en 1988, brillaría con todo su esplendor, haciendo un trío realmente formidable con Platini Sánchez y Mauricio Ramos. Su calidad no puede ser cuestionada. Sus goles hacen parar. Es el mejor futbolista del año. Música ¡Suscríbete!